Buenas a todos, soy Samuel Mateo, soy monitor del servicio de deportes de la Comarca Comunidad de Caratayud y voy a hacer con vosotros hoy una pequeña sesión de abdominales, ¿vale? Lo primero que haremos será calentar, ¿vale? Tal como estamos aquí sentados en la silla, empezaremos primero estirando un brazo para un lado, ¿vale? Como os he comentado, la sesión será toda abdominales. Haremos ejercicios también un poco con algo de material, con papel higiénico, por hacer algo más aminado la clase también. Cambiamos. Vale, ahora voy a poner el brazo por detrás. Cambiamos. Vale, situamos un poquito el cuello para un lado. Cambiamos. Vale, estiramos un poquito el cuello para adelante. Ahora los ordenantes y haremos un poquito a cada lado. Vamos a ver igual, pero con los brazos arriba. Vale. 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 Vale, nos colocamos. Empezaremos primero tumbados sobre la estería, ¿vale? Coca arriba, con las piernas dobladas. Eh, colocamos los brazos detrás de la cabeza, vale, bien abiertos, o en el pecho, ¿vale? Eso ya como os prefiere cada uno. Y comenzaremos. Y comenzaremos a hacer una serie de abdominales, ¿vale? De los típicos que se hacen siempre. Subimos. Y bajamos soltando el aire. Vale. Haremos diez repeticiones. Vamos ahí. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Cuatro. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Tres. 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 Vale. Nos relajamos un poquito en el sitio. Mientras voy a explicar el siguiente ejercicio, ¿vale? Eh, haremos el mismo tipo de abdominal, ¿vale? Con las piernas en el suelo. Subiremos cogiendo aire como antes. Y una vez arriba, subiremos un poco hacia nosotros una rodilla, ¿vale? Iremos alternando. La primera vez, por ejemplo, la primera la hacemos por la derecha. La segunda con la izquierda, ¿vale? Y iremos cada vez alternando con cada pierna. Vale. Comenzamos. Vamos. Una. Dos. Cambiamos de pierna. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ocho nueve y diez nos balanceamos un pelín las lumbares hacia los lados ahora haremos una mezcla de los dos ejercicios anteriores comenzaremos haciendo repeticiones como en todos haremos las impares con las piernas apoyadas y las pares levantando una pierna hacia nosotros y vamos alternando levantamos una de la derecha, la siguiente a la izquierda y así sucesivamente comenzamos empezamos a levantar vamos uno dos tres tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez tres y vamos para atrás y haremos otra serie igual que esta última que hemos hecho ¿vale? alternando los pies en el suelo contraer la rodilla hacia nosotros ¿vale? pero ahora comenzaremos primero levantando la rodilla para cambiar ¿vale? empezamos primero levantando la derecha luego apoyando izquierda apoyando ¿vale? así todo el lado vamos una 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 dos tres cuatro cinco ocho 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 nueve y bien vale, nos volvemos para los lados vale, seguimos en el siguiente ejercicio, en la misma posición en la que estamos, vale pero levantaremos las piernas para arriba, vale ahí, aguantaremos todo el rato igual, subimos, cocinamos el aire y bajamos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez vale, apoyamos y desglasamos un poquito más para atrás seguimos con el mismo ejercicio de antes, solo que ahora iremos cambiando haremos una con las piernas arriba y otra con las piernas apoyadas, vale empezamos arriba vamos una dos tres cuatro cinco cinco seis siete siete ocho nueve nueve y diez vale, nos incorporamos ahora un poquito vale vamos una serie un poco más dinámica, vale, sin estar tumbadas en el suelo nos cogemos la rodilla derecha con las dos manos vale, nos echaremos un perinacuado ahí para atrás levantando también la otra pierna, vale una vez ahí, cambiamos y soltamos el aire comprendemos y vamos cambiando como si fuera una bicicleta vamos uno dos tres tres cuatro cuatro cinco seis siete ocho nueve ocho y y ocho y y y y y y y y y Vale, haremos ahora otro ejercicio sentado como estamos, nos cogemos las piernas por detrás, vale, por detrás de las rodillas, iremos cogiendo el aire poco a poco en el sitio, iremos echándonos para atrás, mientras levantamos las piernas, vale, y ahí soltamos y volvemos poco a poco hacia adelante, vale. Vale, comenzamos, una, dos, tres. Vale. 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 Muy importante y apoyando la espalda poco a poco, no nos dejamos caer, vale. 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 Cinco. Vale. 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 Estiramos para adelante. Vale. Y ahora el último ejercicio de todos. Para este vamos a necesitar un rollo, un rollo de papel, vale. A poder ser que esté sin empezar para que no se vaya descolgando el papel. Nos colgamos el rollo entre las dos piernas, vale. Nos tumbamos. Vale. Vale. Y empezamos a subir, normal, aguantamos ahí en el sitio, cogemos el rollo con una mano, lo ponemos en la espalda y lo volvemos a dejar en su sitio, vale, siempre aguantando arriba. Vale. Y ahí soltamos el aire. Y vamos, vamos, para abajo. Vale. Comenzamos. Iremos cogiéndolo cada vez, cada vez con una mano, primero con la derecha, luego con la izquierda y vamos hacia el mundo, vale. Vamos ahí. Una. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vale, quitamos el rollo, subimos un poco las piernas, nos balanceamos en el sitio. Y nos incorporamos para estirar. Vamos aquí, vamos por delante. Vale, cambiamos. Vamos. Vamos con las dos juntas. Tentamos los pies. Echamos el cuerpo para delante. Vamos con las dos juntas. Vamos por arriba. Vamos con el codo por detrás. Cambiamos. Vamos. 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 Cambiamos el cuello. Cambiamos. Vale. Pues esto ha sido la sesión de hoy. Espero que os haya gustado. Vale. Y a lo largo de la semana pues sigamos perfeccionando también un poco los problemas y eso que han surgido en esta. Bueno. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Vamos. Vamos.